Hoy revisaremos una cámara bastante particular, tenemos aquí la Todo en Uno RX10 Mark IV con un lente zoom de largo alcance y quiero compartirles mis impresiones basadas en las pruebas que le hicimos. Hey, soy S-Rod Almenara y esto es S-Rod Mode donde nos ponemos en modo Geek. Les tengo aquí lo que posiblemente sea la mejor cámara All-in-One o Todo en Uno para fotografía y video, la Sony RX10 Mark IV. Estaremos hablando y probando esta máquina en capturas del día a día y cuando me refiero todo en uno es que esto es exagerado, esta es una cámara poco convencional porque tiene un lente que va de 24mm a 600mm en la equivalencia de una Full Frame. Veamos un poco más de cerca esta interesante propuesta. Esta cámara viene cargada con todo tipo de características y opciones, personalmente pienso que tiene un tamaño bastante compacto considerando todo lo que trae, es de lente fijo no intercambiable pero no necesariamente esto es algo negativo, para muchas personas que quieren tenerlo todo bien accesible, de manejo rápido y con la capacidad de capturar sujetos a todo tipo de distancia sin pensar mucho en el equipo y para ello esto sería lo máximo. Tiene un sensor CMOS de 20.1MP que lo acompaña una de las estrellas de este equipo, un lente Size Various Sonar que va de 24mm a 600mm con la equivalencia de una Full Frame, tiene una apertura bien amplia en 24mm de 2.4mm y hasta 600mm en f4 lo cual es sorprendente para un lente con zoom de muy largo alcance. Si vieron mi review de la Sony 200-600mm notarán porque les digo que este es pequeño y liviano. Esta lente tiene un control de apertura con un rim físico, tiene un switch donde puedes hacerle el cambio de modo click o sin click, esto para mi es genial sobre todo para cuando estoy filmando video y lo tengo manual y en modo sin click para mayor fluidez en el cambio de apertura. También tenemos un limitador de distancia, algo muy necesario cuando tenemos lentes que van de corto a largo alcance. Esta cámara tiene algo que yo quisiera tener en todas esas cámaras Full Frame y es que tiene un switch físico dedicado al cambio de los tipos de enfoque sin necesidad de acceder a las opciones de menú, además de los botones personalizables que nos tiene acostumbrado Sony, muy útiles para rápido acceso a nuestras necesidades. Tenemos una pantalla adicional para conocer nuestros parámetros, también tiene un flash interno, la pantalla principal tiene la capacidad de colocarse en varios ángulos y también es táctil para asignar lo que queremos enfocar. El viewfinder es buenísimo, es algo que en gran parte del tiempo en mi fotografía usé en esta cámara, que es bastante confiable. Para video tenemos una entrada y salida de audio para grabar audio con micrófonos externos y para monitorearnos con audífonos, también tiene una salida HDMI para monitorear la imagen y un puerto USB multifuncional. Lo que sí recomendaría tener en estas cámaras son varias baterías, ya que posee las bien compactas NP-FW50 que no son exactamente de larga duración, sobre todo para un equipo de esta magnitud. La calidad de imagen para mi es una de las cosas más importantes de una cámara y esta no me dejó mal. Este sensor en conjunto con el lente SIZE Vario Sonar que viene incluido, de largo alcance, tiene la capacidad de lograr capturas nítidas y hermosas, literalmente en cualquier condición que desees. Para lograrlo, posee un procesador BEYONXX bien avanzado, ayudando a la minimización del ruido y para obtener bonitos colores, sí, porque les cuento, el algoritmo es muy importante para llegar a imágenes de alto nivel. Encima de eso tenemos una estabilización de imagen óptico, toda la tecnología puesta en esta cámara ayuda a que fácilmente puedas lograr imágenes de muchísima calidad sin pensar tanto al mismo tiempo, de tantas cosas al mismo tiempo, simplemente te simplifica a concentrarte en capturar una imagen de calidad. En esta cámara también tienes la capacidad de filmar en 4K hasta 30 cuadros por segundo y hasta 120 cuadros por segundo en HD, donde aprovechamos al máximo este lente de larga distancia para capturar videos de sujetos que difícilmente podrían notarte, además que posee como nos tiene acostumbrado Sony, un autoenfoque fenomenal para video, donde si quieres seguir por ejemplo un ave sin estar complicándotela con el enfoque manual, con movimientos tan rápidos, con esta la podrás lograr fácilmente gracias al autoenfoque. También tenemos la disposición de los perfiles SLOCK 2 y SLOCK 3, Cine1, Cine2 para mayor control del color y exposición del video en postproducción. Adicionalmente tenemos una característica que ni tenemos en las cámaras full frame de primera línea que es el llamado HFR, High Frame Rate, donde la cámara es capaz de procesar videos de slow motion o cámara lenta internamente a 960 cuadros por segundo, a pesar de que esto es una característica que tienen las cámaras extremadamente costosas, la calidad de esta es bastante decente, pero para ser honestos no la usaría mucho en este formato porque no es tan nítido, pero podremos encontrar un poco más de calidad cuando lo bajamos a 480 cuadros y 240 cuadros por segundo, sacrificando un poco la velocidad pero sigue siendo super lento. Para lograr esas imágenes de alta calidad también es gracias a la tecnología que esta cámara posee, tener estabilización óptica nos ayuda a que podamos tener imágenes más nítidas sin que se nos vean tan movidas, el procesador en conjunto con el lente logra un autoenfoque continuo rapidísimo con 315 puntos de enfoque para que no podamos perder el sujeto en ningún momento, sobre todo con el seguimiento de enfoque. Tenemos la capacidad de capturar 24 imágenes por segundo, viene con una opción para aquellos que quieren ser unos ninjas haciendo fotos y es que posee la opción de colocar el obturador silencioso, así que tranquilos pueden estar lejos de algún animal peligroso a cierta distancia sin que te escuche y que pueda salir ileso de la experiencia. Si bien es cierto que Sony dirige esta cámara para aquellos entusiastas de la fotografía y videos de la vida salvaje, debo decirte que esto no es una limitante. Si te gusta la fotografía de paisaje, de calle o de retratos, puedes optar por esta cámara porque la verdad es que puedes hacer lo que quieras con ella, a ver, tienes un lente que va de 24 a 600 milímetros y muchísimas opciones personalizables, con ellas obtendrás capturas excelentes, fotografías y videos con todo lo que requieres a mano con el único detalle que necesitarás baterías adicionales para estar seguro que tendrás todo un día de uso con ella. Nuevamente muchísimas gracias por haber visto este review, espero poder haberlos ayudado con las dudas que tenían con esta cámara todo en uno. De igual manera en la sección de comentarios puedes preguntarme lo que sea referente a este equipo y con gusto te ayudaré. Recuerden también seguirme en Instagram como arroba esrotalminara donde ofrecemos recursos valiosos para todos esos creadores de contenido, fotógrafos, videógrafos, simplemente compartiendo lo que más me gusta sobre mi trabajo diario. Allí estamos creando una comunidad de disparadores híbridos y no olviden suscribirse a este canal y así que nos vemos en la próxima.